Hoy en PaleoNews, científicos documentan una megabalsa del Jurásico, un ecosistema temporal compuesto por un gran tronco flotante que sirvió de refugio a una multitud de criaturas. No te lo pierdas. Los ecosistemas son muy variados espacial y temporalmente, pueden abarcar desde el interior de la boca de un humano a gigantescos bosques tropicales, y pueden durar millones de años o bien ser efímeros y durar incluso unas pocas horas. En un trabajo recientemente publicado, científicos de Japón, Australia y Reino Unido reportaron y confirmaron la existencia de un tipo de ecosistema previamente sostenido como hipotético, las megabalsas del Jurásico. Estas constan de troncos que flotaban en el océano tras ser derribados y transportados mar adentro desde el continente. Estos ecosistemas temporales eran el refugio de multitud de invertebrados marinos, de los que destacan los crinoideos, parientes de los pepinos, erizos y estrellas de mar, que hoy conocemos como lirios de mar. En este nicho, los organismos colonizaban el tronco flotante que servía de refugio por largos lapsos, que iban de los 10 hasta los 20 años. En este sistema flotante, los invertebrados evitaban a los depredadores y podían hacer algo que sin la balsa no podrían haber hecho solos jamás, desplazarse entre océanos. Anteriormente se pensaba que estos sistemas colapsaban en poco tiempo debido a la descomposición del tronco y a la sobrepoblación que pronto ocurriría sobre el mismo. Sin embargo, los autores del estudio modelaron y analizaron la capacidad de la madera de sobrevivir en el agua con las colonias creciendo sobre el tronco, así como también estudiaron a los crinoideos que estaban sobre estas balsas fósiles. La mayor de estas es llamada el espécimen de Hauf y procede de Holzmaden, Alemania, y es con mucho la mayor de las balsas, pues mide ni más ni menos que 9 metros de largo, casi tanto como un Stegosaurus adulto. Y según los estudios, estos ecosistemas no deberían haber durado tanto de no ser porque los organismos creciendo en su superficie actuaron como sello natural contra el agua, permitiendo estas duraciones tan amplias al colocarse preferentemente en los extremos del tronco, que son las partes más sensibles para absorber agua. Y sin los organismos, los modelos sugieren que los troncos durarían menos de dos años en el mar antes de ser destruidos. Previamente otros grupos de investigadores habían sugerido que estas no eran balsas, sino meramente troncos hundidos, pero la posición preferencial de los crinoideos en los extremos, de forma análoga a como se colocan actualmente los bivalvos de la familia Teredínide que colonizan los barcos, se sugiere que no se trata de un naufragio, sino de un paleobote natural. Y estudiando la edad, tamaño y forma de los crinoideos, los investigadores pudieron deducir que para que el ecosistema de balsa se formara adecuadamente, tenían que pasar al menos dos años. De lo contrario, la comunidad no se adaptaba y la competencia y crecimiento desmedido hacía que los troncos se hundieran rápidamente. Y precisamente, la longitud de algunos crinoideos en la megabalsa sugiere que de hecho tienen más de 10 años de edad biológica, lo que ratifica las hipótesis del tiempo necesario para el establecimiento efectivo de la colonia. Así que, muy jurásico y todo, pero no todo lo interesante ocurrió en tierra, con dinosaurios. Algunas cosas como esta iban a la deriva en un mar de monstruos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el video te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada de lo nuevo que tenemos para ti. Hasta pronto.